Llorisita del camino Hay un niñito pequeño Llora, llora sin consuelo Te ofrece unos caramelos Preguntándole al pequeño Fue metame quien me te pegó Una señora no me ha pegado Donde este niño asustado De su mamita querida Se ha quedado muy dormida No puedo despertar Ella se durmió llorando Diciendo pequeños míos Le besó sus labios fríos Ya chiquitita se quedó Ella tiene muchos sueños Cada siete se ha dormido No le hagan ningún ruido Ven y recemos aquí los dos Música Llora, llora sin consuelo Te ofrece unos caramelos Preguntándole al pequeño Fue metame quien me te pegó No, señor No, señor no me ha pegado Contesto el niño asustado Que su mamita querida Se ha quedado muy dormida No la puedo despertar Ella se durmió llorando Diciendo pequeños míos Le besó sus labios fríos La chiquitita se quedó La chiquitita se quedó Ella tiene muchos sueños Ahora siempre se ha dormido No le hagan ningún ruido Ven y recemos aquí los dos Ven y recemos aquí los dos Ven y recemos aquí los dos Ven y recemos aquí los dos